Vamos a continuar con más noticias. Parceleros del Distrito Municipal de Arroyo Barril en Samaná denunciaron que agentes de la policía les impiden realizar las siembras en parcelas que le fueron entregadas en el 2002 con títulos provisionales por lo que pidieron la intervención del presidente Luis Abinader. Nuestro corresponsal Federico Rutan nos amplía. La denuncia la hizo el presidente de los parceleros de La Pascuala, Adamés Medina, quien presentó videos de pruebas de los abusos policiales y personas desconocidas que llegaron al lugar al mado. Está para proteger a la ciudadanía, no para ir a cuidar una propiedad privada de una persona que debería de estar siendo perseguida por los mismos policiales. Eso lo hemos dicho en otras ocasiones, pero vemos que a pesar de que el país votó por un cambio, vemos que no se está sintiendo ese cambio por el cual se ha decidido votar. Están buscando para custodiar esa finca. Todos los militares ellos lo tienen ahí. Tenemos videos, tenemos grabaciones de los militares ahí. Ellos no acorralan a nosotros. Y yo supongo que si nosotros fuéramos invasores, nosotros estuviéramos en la fortaleza, no pasando por el cuartel, no, en la fortaleza. Mientras que la señora Cátedra del Olmo dijo que cuando los parceleros intentaron llegar a sus predios, fueron amenazados, impedidos entrar a terrenos por agentes policiales, personas que se encontraban en el lugar con almas largas. Cinco unidades, impidiéndonos entrar, impidiéndonos el paso a nuestra parcela. Nosotros no estamos inventando, no le estamos robando nada a nadie. Nosotros tenemos títulos que nos dio el Estado dominicano, un terreno declarado de utilidad pública. Es lamentable ver que las autoridades no dan el permiso o no autorizan entrar a nuestra parcela, más una cantidad de matones impiden a nosotros entrar, a trabajar, no a robar, a trabajar. Empezaron que los títulos provisionales le fueron entregados en el 2002 por el expresidente Leonel Fernández, pero después de tres años de esa entrega, han vivido en zozobra por la familia Bermúdez, que dicen ser los dueños de esas tierras. Desde la provincia de Sabaná, Fidelgordán, CDN.